El promotor cultural es una persona sensible, deje redes entre los distintos actores sociales. Su tarea es promover, es un comunicador social. Se convierte en divulgador también de las actividades que hay. El promotor tiene estrategias de trabajo en equipo. Entiende los códigos de una comunidad. Son los que detectan y los que están cerca de las comunidades. Es un impulsor. De ahí sale la materia prima con la cual trabajamos. Es un intermediario de distintos actores sociales. Es un perfil muy amplio, muy rico y muy ambicioso. Es un generador de redes. El trabajo del promotor es esencial. Trabaja en equipo. El promotor es un gran provocador. El promotor. El promotor cultural es una persona sensible que además conoce muy bien los procesos, metodologías y la oferta institucional donde él participa. Bueno, los promotores finalmente son los que detectan y los que están cerca de las comunidades. Sin el trabajo de ellos creo que lo demás no podría existir, porque ellos hacen el trabajo de base. El promotor cultural juega un papel importantísimo porque él es un constructor de puentes, él teje redes entre los distintos actores sociales. Para mí la figura del promotor o gestor cultural nace de la necesidad de poder proyectar este arte. Su tarea es promover, su tarea es tratar de comunicar el valor intelectual, convertirlo en valor económico, social y cultural y llevarlo al público. El promotor tiene estrategias de trabajo en equipo, puede llegar a ser un ser de otro planeta, pero realmente son gente común con unas ganas, con unas iniciativas, con un espíritu especial que lleva adelante iniciativas que nadie se imagina que pueden ser capaces de lograrse. Digamos que pone su técnica al servicio de la idea de esa comunidad. Entiende los códigos de una comunidad, entiende los lenguajes y si no, se mete a aprenderlos. Tiene la apertura para aprender de la comunidad. De ahí sale la materia prima con la cual trabajamos. Sabrá asumir su rol según el contexto, según sus necesidades, según sus objetivos, según su plan o proyecto. Yo soy de la comunidad, pero pues como que soy un metiche. ¿Hay promotores que seguirán siendo promotores sin saber que lo son? Entonces creo que el trabajo de los promotores es fundamental para poder llevar a cabo estos proyectos. Más que crear, lo que hace el promotor es vincular a los creadores con sus públicos. Y es precisamente eso lo que se busca, a partir de estos lenguajes, pues armar vínculos, una red entre ellos, reafirmar sus relaciones como vecinos, como compañeros. Trabajamos en colonias marginales, no tenemos las grandes propuestas de un arte, digamos, como mucho de lo que se presenta en el teatro de la ciudad, por ejemplo, o en los grandes museos. Nosotros vamos hacia las colonias populares. En el caso específico de nosotros, la promoción cultural en las comunidades, es poder hacer llegar a ellas la oferta cultural que puede tener la Secretaría de Cultura para que ellos descubran toda la serie de posibilidades que tienen de desarrollarse como personas. El promotor es un gran provocador, es un gran inspirador para que la gente, de entrada, se reconozca y se convenza de que en su iniciativa de cambio está la posibilidad de desarrollo humano en general y cultural en particular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La promoción cultural tiene sus antecedentes. Yo los ubicaría en los años 20 del siglo pasado. Me parece que en esa época ya podemos empezar a hablar de promotores culturales sin que así se llamaran en aquel entonces. Y me refiero a esos miles de maestros cultural que en la época de Vasconcelos fueron enviados a todas las regiones más lejanas, a las comunidades más remotas en el país para llevar esta idea de nación. Me parece que en los años 70 y 80 hay un florecimiento en la reflexión en la reflexión en la reflexión de nuestras, en plural, identidades, nuestras culturas. Y también se empiezan a generar nuevas formas de institucionalidad que correspondan a esa nueva preocupación que ya no es el provocar procesos de uniformidad, sino al contrario, el impulsar procesos que permitan preservar la diversidad y la pluralidad. Y en todo este proceso los promotores culturales han jugado un papel definitivo. Básicamente son dos estrategias. Una de ellas vincula el arte que se produce en las colonias con la labor que hacen los promotores culturales en las colonias. Son programas, todos ellos, que se vinculan con el trabajo comunitario, con la promoción cultural y pues están orientados específicamente a comunidades de alta y muy alta marginalidad que están ubicadas en el Distrito Federal, en las 16 delegaciones. Bueno, pues es un equipo que sustancialmente está conformado por jóvenes promotores culturales. También tenemos un equipo administrativo que nos ayuda a hacer toda la gestión en cuestión de trámites y desarrollo de los programas. Y pues la propia gente, ¿no? Que son los representantes de los colectivos culturales. Mi proyecto se llama Memoria, Identidad y Archivos Personales. Es a través de la fotografía y la escritura creativa. Hacemos un trabajo con niños, murales, cerámicos y murales de diferentes propuestas plásticas. Empleo a las artes plásticas en general como herramienta de intervección. Mi trabajo es en Tepito, en la Colena Morelos. Vamos a armar un ensayo fotográfico. En esta ocasión va a ser a base de stencil. Mi oficio es zapatero y soy promotor cultural del barrio de Tepito. Este es el de los colectivos culturales. Y como herramienta de intervección. Tuve la primera. Estamos nosotros ahorita en el seminario-taller de elaboración, diseño y gestión de proyectos culturales, que es el primer paso de este programa que se llama Imaginación en Movimiento Empresas Culturales. Este programa va encaminado a profesionalizar al sector cultural toda la capacidad que tiene para elaborar y gestionar proyectos culturales. Nosotros tenemos una secuencia ya de actividades para conseguir que los artistas tengan su propia empresa cultural. Se les enseña a ellos cómo elaborar proyectos culturales, cómo gestionarlos, formación de públicos, marketing cultural, procuración de fondos y toda una serie de herramientas que les ayuden a ellos a que los proyectos culturales y las disciplinas donde se desarrollan, pues sean vistas de otra forma, que sea vista la cultura como un factor de desarrollo político, económico, social y por supuesto desarrollo cultural de la Ciudad de México. Yo considero muy acertada lo que es la iniciativa al apoyo por parte de la Secretaría de Cultura a este tipo de emprendedores. Creo que se han sensibilizado, han sabido sentir la voz, podríamos decir, de un colectivo que necesita ser apoyado, pues por el tema de capacitación, por el tema de fondos, por dar unas herramientas, es decir, le vamos a dar una caña, ayudar a pescar para que ellos mismos sean los que encuentren, no solo son fondos públicos, son también muchos fondos privados. Hay que sensibilizar también al sector privado, al sector empresarial para la inversión y apoyo en ese tipo de iniciativas, que creemos que finalmente es un impacto no solo personal, sino a nivel comunitario, a nivel social y a nivel cultural para todos. El trabajo de cineclubes comunitarios en la Secretaría de Cultura consiste por un lado en el equipamiento de estos espacios, que son espacios que tienen trabajo comunitario usando el cine como herramienta. La idea es proyectar películas, generar debates, generar reflexiones en la comunidad, generar programas de películas que sean afines a las necesidades de la comunidad. Empezamos a hacer un poco de cine, una o dos veces al mes, antes de la callejero, totalmente en la calle, a partir de hace dos años tenemos ya un espacio cerrado, apenas lo estamos equipando con pantalla, pero ya se hacen las funciones ya en un espacio cerrado. Lo importante para mí es que se vayan generando redes de cineclubes, que vayan siendo espacios de exhibición que les sirve a todo mundo, tanto al cine mexicano, que tenga espacios para exhibir, a la comunidad que tenga un cine en su calle, aunque no sea una sala de Cinemex, pero tienen ahí en su calle un cine. Bueno, en campo hemos venido desarrollando un trabajo de seguimiento, apoyo y asesoría los proyectos culturales comunitarios que la Secretaría ha venido apoyando a lo largo de los últimos seis, siete, ocho años. En un primer momento se llamaron libro clubes con el programa libro club de la Ciudad de México, posteriormente círculos culturales y actualmente proyectos culturales comunitarios. Esto era un espacio baldío, completamente abandonado, incluso en estos juegos que están atrás de mí, están remodelados, podremos decirles. Imagínate cómo estaban antes. Entonces, de hecho, aquí, por ejemplo, hubo dos suicidios, o sea, dos chavos que se ahorcaron en el pasamano y era como muy estigmatizado ya el espacio. Y bueno, pues la idea era recuperar el espacio y darle otra vida por parte de la comunidad. Entonces, ellos se organizaron y poco a poco, con el apoyo que se les fue dando, fueron ampliando las actividades culturales que ofrecían. O sea, empezaron con talleres de cerámica, de pintura, de guitarra, de teatro y así posteriormente han conseguido apoyo en otras instituciones para poder construir lo que es la biblioteca ahora, el kiosco. Y la Secretaría de Cultura lo que hace es que apoya con el recurso económico para que ellos puedan seguir con las actividades culturales, porque ellos, por ejemplo, no tienen el apoyo para poder pagar a talleristas, para poder comprar toda la pintura, los materiales. Hay un grupo consolidado, a lo mejor, de unos 15 jóvenes que están tomando el taller y que ya están involucrados de tal manera que ahora son ellos los que dan también los talleres. Y esto permite que el proyecto mismo tenga como que más posibilidades de desarrollarse, porque ya no tendrá que pagar entonces un tallerista, sino que los mismos chicos de la comunidad son los que imparten a veces los talleres ya, como la guitarra, como el de teatro, ¿no? Yo participo, bueno, soy miembro de La Bomba, pero en sí participo en varias cosas. Bueno, es que hay varios cursos que se empezaron a hacer. No van a durar mucho tiempo, ¿no? Pero son para que la gente venga el lunes, bueno, de lunes a miércoles, de parte de la Secretaría de Cultura viene Adrián Villegas, que es un artista plástico, fue Paul Mancero, que él viene a darnos ideas para llegar a un lugar y empezar a crearlas ahí, montarlas y invadir el espacio, ¿no? Más que nada porque el espacio, pues, es muy transitado y, pero es, bueno, es que es un baldío, es muy transitado, pero a la vez ha habido muchos crímenes ahí y lo que nosotros tratamos es de rescatarlo. Entonces, de lunes a miércoles es lo que se hace ahí. Bueno, mira, este, pues es que prácticamente así se empezó a formar esto. Prácticamente mucha gente que trabaja aquí es de la comunidad, ¿no? Y empezaron por, por, este, por empezar a leer un libro, por leer, por tocar guitarra, por empezar a hacer cerámica, que se empezaron a meter más y entonces empezaron a tener, este, un vínculo con el artista, ¿no? Y entonces el artista dice, ah, pues tienes aptitud, ¿no? Pues quédate en mi lugar, ¿no? Vas a ser mi predecesor y yo sigo haciendo otras cosas, o sea, como que vas avanzando, ¿no? No te quedas estancado en que, pues sí, siempre voy a venir a tocar guitarra, ¿no? Puedes desarrollarte, ¿no? Es muy amplio, ¿no? O sea, porque al final de cuentas es, es como ir construyendo todos los días, ¿no? Un conocimiento para poder generar las herramientas en las cuales tú puedas a las comunidades, en el caso específico de nosotros, la promoción cultural en las comunidades, es poder hacer llegar a ellas, ¿no? La oferta cultural que puede tener la Secretaría de Cultura para que ellos descubran toda la serie de posibilidades que tienen de desarrollarse como personas, ¿no? Entonces es eso, es brindarles el apoyo para que ellos puedan descubrir por sí mismos todo, toda la gama que hay. Veo un movimiento cultural importante en la ciudad que está aislado, o sea, está en diferentes partes, que está desarticulado y considero que sería importante que la Secretaría pudiera asumir un papel en el cual diera las posibilidades de que esta red tuviera las condiciones para poder florecer en un movimiento importante que le dé otra vida a nuestra ciudad, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de que en la Ciudad de México se definen políticas culturales, propias de la ciudad, propias de un gobierno de la ciudad que ya no emanan de políticas nacionales y que tienen como finalidad el impulsar la promoción cultural de acuerdo a una visión de ciudad, de acuerdo a una visión que se tiene en el gobierno de esta ciudad, de la relación que debe haber entre los ciudadanos a través de la cultura. Venimos colaborando con la Secretaría de Cultura del gobierno del DF en echar a andar este programa de producción comunitaria de videos, ¿no?, documentales. Nosotros digamos que somos, yo soy como el responsable de que la parte de los talleres que se están dando y que los productos lleguen a buen término y que los proyectos que presentaron los chicos se realicen y terminen en un documental, ¿no?, estos proyectos. Para eso estamos dando una serie de talleres de realización, guión, fotos, sonido y edición, ¿no?, entonces como una capacitación bastante rápida y bastante sobre cosas muy concretas que son los proyectos que ya los chicos tienen en mente. Sí, el objetivo del programa es dar a conocer a través de un medio audiovisual las miradas que jóvenes tienen acerca de su ciudad. Los temas fueron los entornos, ¿no?, en general. solamente tratamos de demostrarle a la ciudad esto que jóvenes, el 95% de la gente que ingresó son jóvenes, ¿cómo están mirando su ciudad y qué opinan acerca de ello? Creo que es muy importante la labor que se está haciendo de tener documentales sobre estas tradiciones porque, bueno, finalmente nos dan identidad, contribuyen a la memoria histórica, a la memoria colectiva, etcétera, y creo que pueden dar cohesión a las comunidades, ¿no? Cuando les das recurso, la gente pues se queda con su recurso, ya lo tiene, ¿no?, y no se mueve más, no busca otros lazos, no busca otros medios. Y algo que vi en este programa de 2008 es que la gente buscó sus medios, buscó sus lazos, hizo vinculación, se arriesgó, conoció otra gente, ¿no? Así mismo acudió a otras instituciones, eso es muy bueno, eso es, para mí eso es una parte del desarrollo social. Lo que se pretende ahora es que el eje de la política cultural de la Ciudad de México descanse en la posibilidad de garantizar a la ciudadanía el ejercicio de cuatro derechos culturales fundamentales. El derecho a la identidad y a la creatividad, el derecho a la memoria, el derecho a la educación y a la formación, y el derecho al acceso a bienes y servicios culturales de calidad. Entonces, estos cuatro derechos que el gobierno de esta ciudad pretende garantizar a los ciudadanos, se traducen en políticas culturales. El trabajo con jóvenes en reclusión a mí me parece de suma importancia porque nunca se había priorizado esta comunidad. Esta comunidad generalmente es olvidada, se olvidan como de los derechos culturales que tienen y ahorita con el convenio que se hizo de la Secretaría de Cultura junto con la dirección de centros, ha sido muy importante la intervención que hemos tenido porque estamos acercando actividades culturales que tienen que ver con la construcción de identidad y pues finalmente es devolverles un derecho que les pertenece, que es el derecho a la cultura. El arte es mágico en ese sentido, toca la sensibilidad de la persona y le permite ir más allá de únicamente tener un resultado bonito. Da igual si es bonito o no, lo importante es que sea sincero, que esté expresando algo desde el corazón, desde la necesidad de hablar, de decir estoy vivo y soy yo y este soy yo, ¿no? Que es difícil. Además de que es una característica de los jóvenes, estos son jóvenes que tienen un uniforme, no los conocen por su nombre, los llaman por sus apellidos y pues han cometido un delito, entonces socialmente es una población muy marginada, ¿no? Las políticas que queremos impulsar son participativas, surgen de la comunidad, se fundamentan en una praxis comunitaria y ahí el promotor no puede llegar a conducir procesos, no puede llegar a decirles lo que tienen que hacer, no puede llegar a llevarles cultura como si no la tuvieran, sino que juega otro papel y para jugar ese papel, pues se requiere una formación, se requiere manejar metodologías de investigación participativa, metodologías para la elaboración de proyectos, para la evaluación de proyectos, para impulsar procesos organizativos, es decir, ya no basta con nuestras viejas fórmulas y recetas para hacer eventos, ahora requerimos de nuevas formas de entender la cultura, de entender el papel de la comunidad en la cultura. La tesis de este proyecto es un poco que el acceso al arte no se da desde la postura contemplativa, pasiva por decirlo de alguna manera, sino se da de manera activa, uno comprende las estructuras del arte en función de que uno consume arte, de que uno participa de esa creatividad y de que uno hace las cosas, las piezas, puede ser pintura, puede ser fotografía, puede ser performance, puede ser danza, puede ser grabado, puede ser cómic, graffiti, pero desde otra perspectiva. De lo que se trata aquí en realidad es, como en todo el proyecto, es de reunir a la comunidad en general, tratando de que haya gente como de todas las edades, que haya niños, que haya jóvenes, que haya adultos y venir a hacer como una pieza con ellos mismos, una pieza hecha por ellos y para ellos. Y ahorita con esto siento que se han unido más los chavos, por ejemplo aquí antes había mucho vandalismo. Sigue habiendo pero ya no tanto. Y ahorita pues con esto ya como que se mueven todos los chavos a una sola causa, ¿no? A pintar todo esto. Ahora que he pintado aquí me siento más parte de mi comunidad. Sí. Por otro lado hay intereses de mucho tipo de que la gente en lugar de crear, de comunicarse, de dialogar, consuma, consuma y mientras más individualmente lo hagan, mejor para estas instancias comerciales que tienen intereses muy, muy particulares. En el momento en que la gente empiece a encontrar nuevos espacios para la convivencia, para la comunicación, que sean espacios seguros, que sean espacios divertidos, donde la cultura no es sinónimo de aburrimiento artificial y obligatorio, sino en la medida que la gente encuentra en la actividad cultural un espacio seguro, divertido, donde realmente hay lazos de convivencia. Entonces ahorita estamos en un proceso de replanteamiento de las políticas culturales en torno a estos cuatro derechos que se puedan garantizar con estas cuatro políticas, donde repito, la prioritaria, la medular, la que atraviesa por todos es la de desarrollo cultural comunitario y donde sin promotores culturales difícilmente vamos a lograr que estas políticas encarnen en procesos comunitarios reales. Pienso que los errores en los programas culturales tienen que ver con llevar a artistas a enseñar su obra y decirles, esta es una obra, véanla, ustedes no son capaces de hacerla, pero no la toquen. Y un acierto en este programa en el que estamos participando actualmente es lo contrario, traer al artista, en este caso nosotros como fotógrafos, a darles material, a mostrarles que también pueden comunicar a través de eso. Si después crean arte o se culturizan a través de la imagen, pues sería fantástico. Mientras, enseñarles que existen otros vehículos de expresión, en este caso la foto. Todos tenemos una capacidad de crear y capaz de transformarnos a través de la mirada del arte. Siento que una gran parte de lo que pasa en México es producto de una inquietud muy fuerte y de una falta de espacios donde formarte muy grande. La promoción cultural es un proceso educativo de transformación. Todos los días aprendemos cosas nuevas y descubrimos cosas nuevas con ellos también. Entonces es como crecer con la comunidad y compartir sus logros, también sus fracasos a veces, el que de repente organizan un acto y no llega nadie, es como ponerte a ver qué es lo que hicimos mal, en qué no estuvo bien mi apoyo que yo le pude haber dado a él o la asesoría que le pude haber brindado. Y bueno, el generar todos estos espacios, que veas un espacio que estaba completamente abandonado antes y que ahora está lleno de gente y de niños, es muy gratificante. Porque aunque de repente la cultura parece muy vilipendiada, te puedes dar cuenta de lo que puede generar. Es el principio de la organización en muchos casos. Una comunidad que se siente firme en lo que es, en sus identidades, será una comunidad que tendrá en su patrimonio heredado una sabia, que lo nutrirá para entender mejor su presente, pero tendrá también clarísimo que de lo que se trata en esta vida no es de imitarle, sino de crearle. Gracias. 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 Gracias.